La policía lacustre de Michoacán ha logrado desde su creación hace cuatro meses abatir de forma considerable los índices delictivos en la cuenca del lago de Páscuaro. Su capacidad de respuesta es menor a 10 minutos. En los últimos dos meses de fin de año hubo muertos allá en la isla, jóvenes que a través del uso de nervantes, de drogas y sobre todo de alcoholismo. Conformada por 11 elementos, esta policía patrulla diariamente a bordo de una lancha más de mil kilómetros cuadrados. Con una velocidad de hasta 60 millas náuticas por hora, la policía lacustre recorre diariamente el lago de Páscuaro. Asimismo, visita cada una de las cuatro islas para brindar una inmediata atención a quien así lo requiera. El tiempo que duramos en trasladarnos del buey principal a la isla de Janicio son de tres a cuatro minutos. En esta zona indígena principalmente combaten el delito de lesiones. Delito que sea por lesiones, por armas blancas. Por problemas entre ellos. Por problemas familiares o problemas entre ellos mismos de la comunidad. Los habitantes de las islas de Janicio, Tecuen, Yunuen y Pacanda aseguran que con la puesta en marcha de esta policía, se ha mejorado su calidad de vida. Creo que está muy bien porque da seguridad al turista, da seguridad al que vive aquí en la isla de Janicio. Aquí en Siemena se ponían enfermos o así y no nadie necesitaba para acudir a llevar standito allá. Y ya como las lanchas de aquí cobran bien alto. Y ya ellos se pusieron para que, ellos se pusieron para, sí, como para, supongamos, para ir a llevar un enfermo de emergencia. Y sí, sí lo cumplen, sí. Cuando necesitamos esta ayuda, sí. La policía Lacustre se conformó el 16 de septiembre del 2008 y actualmente cuenta con una lancha adaptada como patrulla. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.